¡Qué emoción, Clarisa! ¡Nuestra primer depa! Gracias por invitarme a vivir contigo, Tania. Tenía muchas ganas de salirme de mi casa. ¿Cómo no íbamos a vivir juntas? Sí, eres mi mejor amiga. Pero, a ver, no entiendo por qué te quería salir de tu casa. Con mis papás vivo muy bien, pero creo que ya es tiempo de abrirme camino sola. Tal vez ahora que me empiezo a independizar tenga la oportunidad de amar. De verdad que eres única amiga. De verdad, ¿cómo es posible que estamos en el primer semestre de la uni y tú no conozcas el amor? Simplemente no se ha dado. Y la verdad sí me gustaría saber lo que es amar y ser amada. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Hola, señora. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a ver cómo está mi única hija. ¿Tienes algo de malo? Claro que no, pero apenas hoy me mudé y ya estás aquí. Ay, ¿qué quieres? Eres mi adoración. ¿Cómo van, chicas? Vamos bien. Ya estamos terminando de arreglar las cosas. Perdonen que se los diga, pero no tienen nada, ¿eh? Espero que pronto les traigan el refrigerador. Primero tenemos que comprarlo, pero ya estamos ahorrando para eso. ¿Cómo que no tienen? Se les va a echar a perder la comida. No te preocupes por eso. Tenemos una hielera para guardarla. Pero ahí no les puede durar mucho. No, 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 no. En este momento voy a comprarles uno. ¡Chau! ¿Ahora entiendes por qué me salí de mi casa? Hola, buenas tardes, pasen. Hola. Dísela, pero está linda, ¿no? Sí. De hecho, se vería muy padre en tu cuarto. Llévatela, amiga. Creo que sí. A mí me gusta este mueble. Pero no tiene precio. Disculpe. Hola. Hola, ¿cómo está? Me gusta ese mueble, pero no tiene precio. Cuesta tres mil pesos. Está lindo, pero creo que se sale un poco de nuestro presupuesto, ¿no? Sí, ya sé, pero no me importa. Me lo llevo. Bueno. Me encanta. No me arrepiento de haberla comprado. Mira, no se dieron cuenta y dejaron varios papeles. Espero que no los necesiten. Pero son puros recibos viejos que yo no creo que les sirvan. Tienes que escuchar esto. Mi amada Ofelia, yo no sabía cuál era el rostro del amor, pero estaba seguro que algún día lo iba a encontrar. Y así fue cuando te vi en tu jardín, con tu cara tan hermosa que era la representación de la paz que deseaba mi corazón. Con esa mirada dulce que desde el primer momento se grabó en mi alma. Y con tu hermoso cabello, que fue como una cascada envolvente que llenó mi vida de calidez. Yo no sabía cuál era el rostro del amor hasta que te vi. Y desde ese primer encuentro supe que te amaba mucho antes de conocerte. Por eso estoy dispuesto a luchar por tu amor y poder estar juntos para lograr nuestra felicidad. Órale, ¿quién escribió eso? Antonio Melgar. Qué bella forma de amar. Ojalá algún día alguien me quiera de esta manera. Esperemos que sí. Ahora tenemos que apurarnos. ¿Para qué? No me digas que se te olvidó. Es el opening de nuestro depa. Es cierto. No sé en qué estaba pensando. Ay, amiga. Ahora hay que arreglarnos y ponernos muy guapas. Aparte, creo que viene Gonzo, ¿eh? ¿En serio que me encantas, Clarissa? Me echaba más guapa que tú. No, espera. ¿Qué pasa? ¿No te gustó el beso? No, no es eso, pero... ¿No crees que vas muy rápido? Claro que no. Los dos nos gustamos. Es normal que nos besemos. Sí, pero no es besar por besar. En cada beso debe haber un sentimiento. ¿De qué hablas? Los sentimientos vienen después. Los tratamos desde que entramos a la uni. Eso es más que suficiente. ¿Y el romanticismo? Los detalles, conocernos mejor. Eso ya no se usa. Ni que nos fuéramos a casar. El chiste es pasarla bien. Eso no es lo que yo quiero. Así es mejor que dejemos las cosas como están. Antonio Melgar. Qué ganas de conocerlo. Te has vuelto loca. ¿Cómo quieres conocer a un tipo solo porque le diste una carta que escribió? Porque sé que es alguien que vale la pena. Siempre he querido conocer el amor y estoy segura que Antonio me lo puede demostrar. ¿Para qué buscar a un desconocido si tienes a Gonzo? Además, no entiendo cómo lo dejaste ayer solo en la fiesta. Porque es un tarado. Me dijo que solo busca pasarla bien y ya. Ok, tal vez. Solo tal vez tengas razón. Pero eso no quiere decir que el tal Antonio sea tu príncipe azul. Además, solo porque escribió una carta que además no es para ti, sino para una tal Afelia. Ni sabes ni qué edad tienes y te va a gustar o no. Es segura de ser un sapo. Pues si es un sapo, yo lo agarro a besos para que se convierta en mi príncipe azul. Y para no quedarme con la duda, ahora mismo lo voy a conocer. Buenos días. ¿Se encuentra Antonio Melgar? Uy, señorita, justo se acaba de ir ahorita. Así que era él. ¿Cómo dice? No, nada. Disculpe la molestia. Hasta luego. ¡Espere! Si pregunta al joven, ¿quién le dijo que lo buscó? Dile que lo vino a buscar... el amor. ¿El amor? Qué romántica. Mejor que en las telenovelas. Ahora ya sabes que el famoso Antonio es un chavo muy guapo. Pero a ver, ¿eso qué? No quiere decir que te va a hacer caso. Pero tampoco quiere decir que no. Ya encontraré la forma de que me conozca. Ay, amiga, con tal de que quieres conocer el amor, te prometo que ya estás perdiendo un tornillo. Así pierda toda la cabeza. Ten por seguro que conozco a Antonio porque lo conozco. Así tú lo dices. Qué bueno que llegó joven Antonio. Lo vinieron a buscar. ¿Quién? Diz que el amor. Ay, Juanita, ya no me estés vacilando. ¿Quién vino? Se lo juro por la virgencita que ese fue el recado que me dio la muchacha. Ah, sí, ¿y no sabes quién era? No, nunca la había visto. Pero se ve que era re buena gente, ¿eh? No como su novia. Pues, si vuelve a venir esa persona, le dices por favor que lo siento, pero que el amor está ocupado. Ay, qué falta de romanticismo. Gracias por comprarme un refrigerador, mamá. ¿Qué quieres, hija? Al verlo me gustó para ti. Señor, señor, ¿aquí está bien? Sí, sí, sí. Lo conecta y me lo deja funcionando, ¿eh? Por favor. Ya está listo y funcionando. Gracias. ¿Qué estás haciendo, Tania? Estranando el refri. Además, ahorita ya van a estar frías. No, 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 no. El refrigerador es para conservar mejor la comida. Tu propina, ¿eh? Gracias. Gracias, señor. Gracias. Y como me imagino que no tienen nada que comer, ahora mismo voy al súper a traerles una despensa decente. Nunca me voy a quitar a mi mamá de encima. Ay, no es para tanto. Tal siquiera nos dejó las dos últimas. Así que vamos a brindar, ¿sí? Brindemos por el amor de Antonio. Y dale con lo mismo. ¿Cómo vas a brindar por el amor que ni siquiera conoces? A ver, mejor por el nuevo refri. No es el amor de un desconocido. Ya verás que pronto eso va a cambiar. en la torre. ¿Estás bien? Por favor. Ayúdame, Juanita. ¿Qué pasó? Atropellé a esta muchacha sin querer. Achis, achis. El amor. Ay, Juanita, no empieces con tus cosas, por favor, y tráeme un poco de alcohol, ¿sí? Ay, por favor, viejencita, que no le haya pasado nada, por favor. Aquí está. Gracias, Juanita. Sí. No reacciona, Juanita. Voy por la agenda de mi mamá para buscar el número del doctor y que venga a revisarla. Ya no se haga. Ya vi que no tiene nada y que abrió los ojotes. No me eches de cabeza, por favor. ¿Por qué le voy a ayudar si el joven ni la conoce? Si no, ya lo hubiera reconocido. Por eso mismo, lo hice para acercarme a él. ¿Cómo? ¿Se dejó atropellar para acercarse al joven Antonio? Bueno, la verdad es que fingí que me atropelló, pero sí, sí lo hice por eso. Ay, qué romántico. Yo le voy a ayudar, ¿eh? Sí. Aguanta, vení. Juanita, pásame el teléfono, por favor. Sí, joven, sí. Aquí está. Ahí está. Vale. ¿Estás bien? ¿Qué me pasó? Te atropellé por accidente, pero ya voy a hablarle al doctor para que venga a revisarte. No, no, no. De verdad, no es necesario. Descansando un poco voy a estar mejor. No, no, pero es que te pegaste. No, de verdad, este, ¿sabes qué? Solo necesito quedarme aquí un rato. Háganle caso, joven. Ella fue la que recibió el catorrazo y ella sabe cómo se siente. Mejor les voy a traer un tecito para el susto. Vengo. ¿En serio que te gusta ese chavo? No tiene que hacer tanto teatro con tal de conocerlo. La verdad, lo hice sin pensar. Lo único que se me ocurrió fue fingir que me atropelló. Eres una aventada. Hice mal en mentirle, pero ni modo que ahora me eche para atrás. Aquí es mi mamá. Es la única que nos visita. Hola, chica. Pásale. Póngalo ahí. Ahí encima de la barra, por favor. Sí. Pero, mamá, no era necesario que nos trajeras un microondas. Así cuando vean una película tendrán a mano las palomitas. A ver, su propina. Otra, otra. Gracias. Ay, no estaría nada mal que les trajera una pantalla de 60 pulgadas. Por favor, no lo hagas. Está bien. Por ahora te voy a hacer caso. Una que quiere consentir a su hija y Clarisa que no se deja. Uy, señorita, se acaba de ir. Ahora sí que llegó tarde porque ya se fue a la universidad. Qué mal que no lo alcancé. Se me hace que para la otra sí le marcó. Sí, señorita. Usted haga su luchita para ver si así le quita la lagartona de la novia que tiene. ¿Así que tiene novia? Sí. Una tipa toda presumida y odiosa. A mí se me hace que ya no lo quiere. Solo anda con él porque mi patrón está bien, guapote. ¿Tú crees? Sí, estoy segurísima con decirle que a mí me ve como si tuviera tiña. Hágame caso, conquiste al joven Antonio. ¿En serio que la moscona de su novia nada se compara con usted? No entiendo cómo hay chavos que no tienen ni la más mínima idea de lo que es la moda. O sea, ¿es tan difícil enterarse de lo que sacan los nuevos diseñadores? Ay, amor, no todos tienen la posibilidad de estar a la moda. Además, lo que realmente importa es el interior y los sentimientos de las personas, ¿no? Ay, eso lo dice la gente fea para sentirse menos mal. O sea, claro que importa porque como tren te tratan. Pues es obvio que pensamos diferente. Así que mejor cambiemos de tema que no quiero discutir, ¿sí? Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, pero veo que aún cojeas. ¿No quieres que te lleve a tu casa? ¿Cómo crees? Qué pena. No, es que no puedes forzar el pie y no voy a aceptar un no como respuesta. Está bien. Bien. Vamos, te ayudo. ¿Te duele mucho? Un poquito. Con cuidado, ¿eh? Sí. Dime si no está divino el cuadro que les compré. Es mejor que una pantalla. Sí, pero es más cuadro que parece. Gracias. Mamá, ¿qué haces tan temprano aquí? Más bien la que tiene que preguntar soy yo. ¿Qué te pasó en el pie? No, fue mi culpa, señora. Por accidente atropellé a su hija. ¿Cómo? Fue un accidente, ma. De verdad, yo iba distraída y no me fijé que estaba sacando su coche. Pero estoy bien. Aún así, te tiene que revisar el doctor. Sí, lo mismo le dije, pero no me quiso hacer caso. No hay que exagerar. Sí, ya casi no me duele. No, no, no. No puedes estar así sin atenderte ese golpe. Acompáñame, por favor, vamos a la farmacia a traerle algo a esta niña. Ay, qué barbaridad. Oye, qué pena con tu mamá. La que está penada soy yo por provocar todo esto. Ya, Clarisa, no te culpes. Fue un accidente por mi descuido. Toño, tengo que ser sincera contigo. La verdad es que no me atropellaste. ¿Cómo? A ver, no, no te entiendo. ¿De qué hablas? Lo fingí todo porque te quería conocer. Perdóname, no es que me quisiera burlar de ti ni nada de eso. Simplemente desde que supe de ti me interesaste mucho. ¿Desde que supiste de mí? ¿Pero cómo? Por medio de una carta. ¿Una carta? Ah, no, a ver, cada vez te entiendo menos. Yo no soy de los que escribe cartas. Ahora vas a comprender. La encontré en una mesita de noche que hubo en una venta de garage en tu casa. Sí, sí, la carta está muy padre, pero yo no la escribí. Pero ahí está tu nombre. Sí, pero yo me llamo igual que el papá de mi papá. Es decir, esta carta la escribió mi abuelo. ¿Tu abuelo escribió esa carta? Sí, sí, es su letra, estoy seguro. Y tú encontraste esta carta en la mesita de noche que le compraste a mi mamá porque me vendió los muebles que eran de mi abuelo. Ay, no sabes cuánto lo siento. Quédate con la carta como un recuerdo de él. No, 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 mi abuelo no está muerto, solo que se mudó de casa y dejó algunos muebles. Ah, yo siempre regándola contigo, de verdad, espero que me perdones por haberte mentido. Pues, no estuvo bien que lo hicieras, pero al mismo tiempo me siento halagado porque lo hiciste para acercarte a mí, aunque debo decirte que tengo novia y no te puedo corresponder. ¿Podemos ser amigos? Por supuesto que sí y si ya todo está claro, pues, no veo ningún problema. ¿Así que te enamoraste de un viejito? Obvio no. El abuelo escribió la carta del quien me enamoré fue de Antonio y no solo por la carta, sino es un chavo que vale la pena. Pues, sí, amiga, pero lo malo es que ella tiene novia. Juanita dice que es una chava odiosa. Pero, a ver, ni modo que te metas en medio de los dos. No, 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 eso no. Me tengo que conformar con su amistad, aunque sienta algo por él. Ay, amiga. ¿Piensas que soy tu burla o qué? Llevo no sé cuánto tiempo esperándote aquí. A ver, ya te expliqué por el celular que tenía cosas que hacer. Tuve que atender un asunto y punto. ¿Qué quieres? ¿Que me esté reportando contigo cada segundo del día? Soy tu novia, no tienes por qué hablarme así. No, no te estoy faltando al respeto, porque aunque seamos novios, tengo privacidad que debes respetar, así como yo respeto la tuya. O sea, obvio que no tengo que darte todas las explicaciones, ni que fueras mi papá. Pero no está bien que me hagas esperar aquí tanto tiempo porque estabas haciendo no sé qué cosa. Es que de verdad tú no escuchas razones. Te avisé que venía retrasado, así que sí te di tu lugar. ¿Y sabes qué? Ya hoy no vamos a salir porque solamente vamos a estar discutiendo. ¿Tú qué? No, señorita, yo aquí espantando una moscona que andaba por acá. Gata igualada. ¡Tarán! ¿En serio que no tienes límites, mamá? ¿Para qué me trajiste unas muletas? No las necesito. Ya estoy bien, mira. ¿Eh? Ay, bueno, guárdalas. De algo te pueden servir. ¿Qué te pasa, hija? No tienes la alegría de siempre. Nada, mamá, no me hagas caso. Estás así por el muchacho que te trajo el otro día, ¿verdad? Ese que te atropelló. Es que tenía una ilusión y las cosas no salieron como yo pensaba. Nadie ha dicho que el camino del amor sea sencillo, hija. Habrá veces que tendrás que enfrentar ciertas dificultades, pero si luchas, los resultados pueden ser maravillosos. Pero no siempre es así. Por ejemplo, tú y mi papá son felices. Pocas veces los veo discutir y se llevan súper bien. No, 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 no creas. La mamá de tu papá, tu abuela, así tan tierna como la ves. Hubo un tiempo en que fue una pesadilla para mí. ¿En serio? Sí, sí. Cuando era novia de tu papá, tu abuela no me aceptaba. Ella tenía planeado casarlo con la hija de un empresario. Pero yo le demostré que haría muy feliz a su hijo y también a su hijo a su hijo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!